Muy buenos días a todos. Estoy encantada de participar al 29 Día Nacional de la Naturopatía y en el V Congreso de la Comunidad de Madrid, esta vez online. Ya estoy segura que nos vemos pronto en alguna ocasión en un congreso en persona. Gracias a la Organización Colegial Naturopática FENACO por organizar este evento y por invitarme a esta ponencia. Es un orgullo. Ya la educación es continua y el intercambio profesional se trata virtualmente que gracias a la UCE en FENACO podemos seguir a hacer profesión y calidad de la educación. El tema del congreso está muy bien elegido. Y muy actual en tiempos de una pandemia. Las personas están inquietos e inestables emocionalmente y muchas veces se produce una ansiedad que se desarrolla en un miedo y pánico sobre su estado de salud. Esto provoca una inseguridad económica, social, mental, física y reduce la fuerza vital. La fuerza vital es una parte muy importante del sistema inmunológico que por esta vía realmente causa una disposición de trastornos de salud, debilidad de defensa y al final un riesgo más de que se fracciona nuestro escudo de bienestar y defensa. Sabemos que en esta época de quedarse en casa en los pasados meses, reducir actividades y contactos, otros comportamientos eran más en el foco. Como lo he siempre informado a mis saludantes por virtual o ahora en persona, que cuidarse la salud, el bienestar y sobre todo el sistema inmunológico es clave a quedarnos centrados en el equilibrio sano. Esto conseguimos con consejos fáciles que podemos hacer a la comunidad. Consejos que se pueden hacer en casa incluyendo la nutrición, el ejercicio, el sueño sano, el contacto social, diciendo hablar con la gente, ponerse en contacto, hablar con su familia o por teléfono o en casa, intercambiar emocional y mental es muy importante. Y mientras una distancia física que se puede hacer es todavía un contacto social. Y otros abordajes como la respiración profunda, por ejemplo, meditaciones, yoga, inhalaciones con aceites esenciales como con salvia, tomillo. Esos son consejos fáciles y fáciles para hacerlo en casa. Y al mismo tiempo evitar toxinas del medio ambiente, de productos domésticos o cosméticos. Todo eso es la autogestión de salud para cuidarnos y quedarnos más sanos en estos tiempos. Vamos a nuestro tema específico de miedo y sistema inmunológico. Yo he elegido el tema, uno de mis favoritos de la naturopatía energética. El aspecto energético del miedo y del sistema inmunológico. Eso se ve en un concepto de lo cual si miramos desde el miedo, el miedo puede provocar muchos trastornos de salud en el interior. Eso empieza por un frío que se produce dentro con la causa de un miedo constante, porque el miedo bloquea la energía del riñón y esta emoción reduce la fuerza vital. También aumenta la fatiga suprarrenal. Este desequilibrio de los hormonas de las glándulas suprarrenales, incluyendo adrenalina, no adrenalina y cortisol, causa problemas de salud graves como insomnio, ansiedad, cansancio crónico y debilidad del sistema inmunológico. Luego vemos papeles investigadores que subrayan esta relación. El miedo también puede causar bloqueos en la circulación sanguínea, en el balance del calor y la fuerza del corazón, porque el miedo aumenta el frío y reduce con eso el calor. Eso puede provocar bloqueos en la circulación sanguínea y reduce el ánimo, el shen, la alegría de la persona. El miedo también reduce la energía del pulmón y esto puede aumentar depresiones y reducir la defensa, porque conocemos la relación en la ciencia de salud china que la defensa, el sistema inmunológico, está dominado por el órgano pulmón y por detrás de eso por el elemento metal. Vamos a mirar un poco en esta energía de la ciencia de salud china. Ahí vemos relaciones entre estrés emocional como el miedo y el sistema inmunológico. El miedo y el estrés emocional, como hemos dicho antes, reduce la energía del agua, del riñón, de la vejiga. Ahí también en este elemento del agua tenemos localizado el sistema nervioso, el sistema endocrino, el cerebro y la médula. Todas estas funciones tienen relación con el miedo. También tenemos relación entre agua y fuego, el shen en el fuego, el alma, la alegría y la fuerza vital se reduce en el momento cuando se aumenta el miedo. Esa es la relación entre agua y fuego. Al mismo tiempo se reduce la circulación sanguínea y provoca bloqueos en la sangre. Cuando el fuego está en desequilibrio puede atacar el metal. El metal donde tenemos el pulmón, la función del sistema inmunológico, domina la respiración. Entonces ahí por esta vía energética tenemos una relación entre la emoción miedo, el fuego y el sistema inmunológico. También en antiguos tiempos vemos el sistema de los cuatro elementos de la naturopatía, el aire, el fuego, la tierra y el agua. Y Galén, también en primeras observaciones empíricas en esta área, fueron ya realizados en siglos anteriores por toda generación de profesionales de salud que comienzan con el famoso Galén. En aquel entonces ya había dicho que las mujeres melancólicas, que aquí donde también se encuentra el miedo, sufren con mayor frecuencia de problemas del sistema inmunológico y de cáncer. Además probado en el tiempo y probado en la práctica y dichos como una mente alegre es la mitad de la salud o un espíritu sano habita en un cuerpo sano. Solo en las últimas tres décadas del siglo XX fue una investigación sistemática iniciada en esta área. Líder en la década de 1980 a la creación del campo interdisciplinario de la psiconeuroinmunología. El concepto fisiológico del miedo. El concepto fisiológico que ya está científicamente probado tiene una relación en nuestras glándulas suprarrenales, los pequeños órganos ubicados sobre los riñones. Generalmente lidian con el estrés al producir hormonas como el cortisol. En estado de mucho miedo reduce esta actividad de las glándulas suprarrenales, aumenta la fatiga suprarrenal y al mismo tiempo no se producen las hormonas a nivel normal como el cortisol. El término se ha utilizado por explicar un grupo de síntomas la fatiga suprarrenal que se dice que ocurren en personas que están bajo estrés mental como el miedo emocional o físico a largo plazo. A largo plazo. El estrés acudo aumenta las hormonas de las glándulas suprarrenales como adrenalina, no adrenalina y cortisol y eso conocemos como una reacción normal, natural, pero un estrés crónico tiene un efecto contrario y reduce la actividad de las glándulas suprarrenales. Pues personas con insuficiencia suprarrenal pueden experimentar fatiga, pérdida muscular, pérdida de peso, cambios de humor y otra vez producir emociones como miedo. Es cuando eso sucede que pueden aparecer problemas de salud como la debilidad del sistema inmunológico. Eso tiene una reacción directa entre las emociones y la reducción de la defensa. Relación entre estrés emocional y el sistema inmunológico. Hay un papel de investigaciones en la referencia que ya se ve debajo del punto 1 que dice el sistema inmunológico juega un papel importante en la reactividad del organismo y es un factor esencial en la patogénesis de muchos trastornos de salud. Eso era la pregunta principal si hay una relación entre estrés emocional como el miedo y el sistema inmunológico y este papel lo ha investigado han hecho estudios y se ha visto que hay una relación muy importante entre la inmunidad como tal es parte de los sistemas de regulación neuroendocrina inmune que tiene mediadores y receptores comunes. esta relación psico-neuro-inmunología es una relación un consenso que conocemos desde siempre en la naturopatía la naturopatía energética en la naturopatía fisiológica y también la naturopatía del oriente en la China se han hecho estas relaciones mutuas entre los sistemas neuroendocrino y inmunitario está ya investigado que hay una relación eso es solo un esquema que puede enseñar la relación muy compleja entre los diferentes organismos y sistemas y en el centro está la inmunidad la immunity tiene componentes físicos componentes psíquicos y luego el medio ambiente externo tiene un factor muy importante como social biológico químico y el medio ambiente interno tiene una relación muy importante como los genos la constitución los neuroendocrinos y todo eso tiene una relación con la inmunidad en el papel investigador de número uno en las referencias se puede leer muy detallado esta relación y al final el sistema elige entre inmunidad el sistema inmunológico fuerte con un equilibrio físico y psíquico fuerte y bien y luego se consigue la salud interacciones de influencias externas y internas están aquí decidiendo sobre el camino si vamos al camino de salud o al camino de trastornos de salud entonces vías entre el estrés y el sistema inmunológico vemos que hay una relación muy profunda entre estrés y sistema inmunológico eso se ve en el papel investigador que está en la referencia en el número dos y he puesto esta imagen que es una imagen de la ciencia de salud china de la naturopatía energética donde se ve la persona que está entre el cielo que los chinos dicen que es el yang y entre la tierra entonces el humano está en este tensión energética entre cielo y tierra conocemos con la defensa el órgano pulmón que está localizado aquí en el tórax y el miedo que afecta el órgano riñón y por todas las vías hay meridianos las vías nerviosas las vías sanguíneas todo eso nos conecta uno al otro y todo el medio ambiente alrededor nos influye nosotros la persona en sí tiene la decisión de quedarse sano para mantener esta zona sana en trabajar en su salud mental y para poder tener una defensa fuerte y nosotros como naturópatas ayudamos en conseguir eso pero hay que ver la imagen entera de la persona de su medio ambiente de su naturaleza de su medio ambiente social en el trabajo medio ambiente de toxinas por ejemplo y preocupaciones que sobre todo está influyéndonos mucho en nuestra salud entera alguna vez se pensó que el sistema inmune era autónomo pero ahora se sabe que responde a las señales de muchos otros sistemas en el cuerpo particularmente el sistema nervioso y sistema endocrino como consecuencias los eventos ambientales a los que responden el sistema nervioso y el sistema endocrino también pueden provocar respuestas del sistema inmune los resultados del meta análisis de los cientos de informes de investigación generados por esta hipótesis indican que los eventos estresantes se asocian de manera confiable con los cambios en el sistema inmunitario en la naturopatía energética conocemos este concepto complejo desde siempre el ser humano es un sistema dependiendo de una función a la otra en el aspecto de la relación entre la emoción miedo y el sistema inmunológico los chinos lo ponen en el nivel funcional a los órganos riñón y pulmón tanto como el concepto de estos dos órganos está relacionado tanto se refleja en la valoración luego cuando valoramos el estado de salud de un desequilibrio y luego en el tratamiento de forma compleja hay plantas y remedios y puntos de acupuntura que se pueden tratar con agujas o con moxibusión o con acupresura que específicamente equilibran estos dos órganos en los cuales luego nos vamos a enfocar este papel investigador enseñó más relaciones físicas y específicas y la pregunta de la investigación era cómo podría el estrés entrar al cuerpo afectar la respuesta inmune la respuesta era cómo y la contestación es el cerebro tiene substancias con el hipotálamus y las glándulas de hormonas en el cerebro que bajan con fibras simpáticas y tienen una relación al tejido limpoido a esas son las fibras nerviosas del simpático sobre todo y tienen un efecto al tejido limpoide en primarias es la médula ósea y el timo y secundarias en bazo ganglios linfáticos estas fibras pueden liberar una amplia variedad de substancias que influyen en las respuestas inmunes al unirse a los receptores de los glóbulos blancos aunque todos los linfocitos tienen receptores adrenérgicos la densidad diferencial y la sensibilidad de los receptores adrenérgicos en los linfocitos pueden afectar la capacidad de respuesta al estrés entre los sub conjuntos celulares por segundo el eje hipotalámico hipofisario adrenal el eje suprarrenal con el simpático y medular puede afectar en hormonas que en el cortisol epinefrina y no repinefrina que se producen más o menos dependiendo de la actividad suprarrenal y como hemos dicho al principio el miedo baja la energía del riñón y baja la actividad de las glándulas suprarrenales entonces baja sobre todo el nivel del cortisol luego hay un eje hipotalámico hipofisaria ovárico que secretan las hormonas suprarrenales como epinefrina las hormonas prolactina y hormonas del crecimiento eso también influye las emociones que van al cerebro influyen entonces la producción de la prolactina y hormonas del crecimiento luego conocemos el eje medular que produce hormonas como melatonina endorfina y encefalina entonces este eje también tiene un efecto entre las emociones y al final la fuerza vital y el sistema inmunológico estudios científicos enseñaron que durante breves estresores naturalistas se aumentó la actividad inmunitaria por estimular la función inmunitaria natural celular y humoral sin embargo estresores crónicos como el miedo tuvieron efectos negativos en casi todas las medidas funcionales del sistema inmune tanto la inmunidad natural como la específica se vieron negativamente afectadas el consenso energético entre los elementos agua y metal donde tenemos riñón y pulmón que hemos mencionado ya muchas veces también tienen una interesante relación a través de la hora del día se encuentran exactamente 12 horas en oposición entre el riñón que está activo entre las 5 y las 7 de la tarde y el pulmón que está activo entre las 5 y las 3 de la mañana justo estos dos elementos tienen también órganos como la vejiga y el intestino grueso que están justo en el contrario tiempo entonces con los canales del agua y metal se pueden equilibrar con acupuntura como por ejemplo una acupuntura muy importante entre miedo y sistema inmunológico también se puede tratar los puntos con moxifustión o con acupresura es el punto pulmón 7 y intestino grueso 4 el punto vejiga 23 y riñón 6 también plantas como cola de caballo silicia y verbena tanto como salvia tienen una relación muy cercana entre el pulmón y el riñón también a nivel energético vemos la producción de la energía del riñón que se puede desequilibrar por el miedo tiene una directa conexión a la energía vei de la defensa la energía del sistema inmunológico está comparable con el vei chi en el chino en el sistema de salud de china el vei chi tiene su casa en el pulmón se activa y moviliza por el pulmón pero se crea en el riñón entonces ahí tenemos energéticamente en la ciencia de salud china una relación muy cercana entre riñón y la defensa si el miedo baja la energía del riñón tanto no puede producir tanta energía para la defensa eso es el resumen de eso si vemos algunas ideas de tratamientos tratamientos de estrés emocional y el sistema inmunológico si vemos esta relación lo tratamos siempre en conjunto hay remedios que refuerzan el sistema nervioso hormonal y inmunológico al mismo tiempo y que tienen una reducción un efecto a la reducción al miedo contamos con biosales de schussler con el número 5 calium fosfórico es el remedio principal de reforzar los nervios estabilizar el sistema nervioso el número 11 silicia tiene una forma una relación importante al miedo tanto como magnesio fosfórico número 7 con la homeopatía podemos adresar esta relación entre el sistema nervioso y el sistema hormonal y inmune con remedios como ácido fosfórico cincum valerianicum quina y aconitum aconitum es un remedio principal de miedo y conocemos el aconitum como uno de los más importantes remedios para el pulmón tos crónica debilidad de defensa entonces es un remedio homeopático muy importante en esta relación entre el miedo y el sistema inmunológico la herbología nos ofrece plantas que tienen a mismo fuerza esta relación como la melisa la melisa es una planta muy bonita y importante en caso de debilidad del sistema inmunológico y al mismo tiempo ansiedad y miedo el jing jing refuerza la energía del riñón estabiliza la persona tiene aspecto como la raíz de ginseng tiene un aspecto como una persona un hombre es interesante esa asignatura ginseng refuerza nuestras raíces refuerza nuestra estabilidad nuestra seguridad por estar estable en el sistema nervioso y al mismo tiempo es un remedio importante para el sistema inmunológico igual tenemos en el occidente la ginsiana la ginsiana es muy parecida a la quinseng que es la planta del oriente la ginsiana es una planta fuerte que da estabilidad que da refuerza y fuerza vital y al mismo tiempo es un remedio importante contra el miedo y para el sistema inmunológico tanto como el cola de caballo tiene una relación entre pulmón y riñón en una forma muy profunda contiene mucha silicia estabiliza el tejido del pulmón y del riñón y hasta las emociones pueden actuar muy positivamente a el pulmón y el riñón igual verbena tiene una relación muy cercana entre riñón y pulmón y también la salvia si vamos a ir a la acupuntura a los tratamientos del sistema chino podemos tratar los puntos de acupuntura en muchas diferentes formas de aguja de moxipustión o de acupresura pero también de forma en poner semillas a puntos de acupuntura para activar la función positiva vamos a hablar un poco sobre puntos importantes de los canales sobre todo del riñón y vejiga que son los canales del elemento agua de donde hemos visto que está el miedo ahí producido y puede afectar sobre todo el riñón y el agua puntos que refuerzan el chi de riñón sobre todo son riñón 3 riñón 6 se encuentran aquí abajo en el maleo lo medialis riñón 7 es un punto muy importante para activar el yang del riñón y estabilizarnos mejor contra miedo porque el riñón también tiene mucho que ver con el sistema nervioso de donde afecta mucho el miedo y puede bajar la energía completa en el riñón con la emoción miedo a nivel crónico un punto muy importante también para el chi del riñón es el punto chi lo llamamos vejiga 23 es el punto chi del riñón activa la energía yang del riñón y nos estabiliza más en momentos débiles o momentos de estrés para no producir tanto miedo entonces es un punto que nos ayuda mucho reforzar el sistema nervioso y emocional luego tenemos puntos que refuerzan la fuerza vital el chi en general y en ese aspecto nos dan más estabilidad para no producir tanta inseguridad y miedo estos puntos son efecto nervioso muy profundo ren mai número seis es un punto en el medio del abdomen que está por debajo del ombligo y es también lo llamamos el mar chi es el mar del chi y justo al otro lado tenemos el tú mai cuatro que es la fuente de la alegría que nos estabiliza contra emociones como miedo y que nos da mucha energía emocional y tanto como el punto más importante contra miedo es el punto corazón tres que se encuentra en el epicóndulos mediales y es el punto más importante contra miedo estos puntos tienen efecto emocional principal hay dos más puntos el tuma 14 y tuma 12 que tienen efecto estabilizar el sistema nervioso en esta relación de miedo luego como hemos visto antes que la relación entre el sistema hormonal el sistema nervioso el sistema psicológico y auto y inmune tiene una relación muy importante elegimos puntos para regular el sistema hormonal también que tienen efecto a las glándulas suprarrenales efecto a los órganos de la reproducción tanto como el hígado 3 riñón 2 vaso páncreas 6 riñón 13 y riñón 14 tienen todos efectos muy buenos a regular el sistema hormonal sobre todo en el hipogastrio luego eso podemos combinar con puntos que refuerzan la defensa sobre todo pulmón 7 y vejiga 13 vejiga 13 es el punto xi del pulmón refuerzan la defensa luego tenemos dos puntos que pueden reducir la melancolía la melancolía también es una emoción muy cerca al miedo que baja la fuerza vital y baja la energía del sistema inmunológico entonces ahí también queremos apoyar la persona con pulmón 5 y estómago 36 aquí abajo se ve la legenda de las letras que significa que meridiano está dicho ahí ahí vemos el meridiano del riñón porque es prácticamente el más importante en ese aspecto miedo vemos muchos puntos del riñón miren riñón 2 3 6 7 son todos puntos riñón 3 y 14 que regulan el sistema nervioso el sistema endocrino y por tanto el sistema inmunológico una combinación de acupuntura muy importante que he aprendido ya en mis estudios hace 25 30 años y luego en mi práctica que he dicho dos años que he hecho dos años con un naturopata en Alemania que era un estudio clínico que hemos hecho los otros y viene de un estudio de polaca holand que esta combinación de acupuntura de estos cinco puntos vejiga 13 tumay 12 y vejiga 23 sube el nivel de cortisol en la sangre después de diez minutos sabemos que la acupuntura es puntos específicos suben en el nivel de hormonas específicas después del tratamiento eso sabemos como hormonas de que reducen dolor hormonas que suben la alegría como la endorfina y también el cortisol y esta combinación lo llamamos la acupuntura del cortisol aumenta el cortisol después de diez minutos de la acupuntura entonces eso equilibra en caso de trastornos psiconeurohormonal inmunes entonces para mí es una combinación central y importante en caso de miedo problemas de sistema psiconeurohormonal inmune aquí tengo unos casos del ciclo de energía en los canales un desequilibrio aquí se ve en la lengua de un hombre de 63 años que tenía retenciones de agua astenia insomnio una lumbalgia crónica mucha ansiedad y mucho miedo la energía se ve es débil es sobre todo débil en el canal riñón eso se ve también en un pulso típico que está vacío flojo y pequeño en la posición del riñón del agua y la lengua es pálida pequeña y tiene una capa húmeda entonces el sistema no puede circular bien la energía del riñón está baja de energía y baja del sistema inmunológico una combinación de acupuntura que aquí se puede especificar es subir el chi subir sobre todo el chi del riñón con riñón 6 riñón 3 y dumae 4 sobre todo vejiga 23 y vasopáncreas eso significa vasopáncreas 6 entonces esos son todos puntos en caso de la astenia grande del miedo y de la ansiedad otro caso de un desequilibrio sobre todo sistema inmunológico muy muy débil la energía del riñón era muy vacía pero se produció una inflamación profunda se ve en la lengua roja eso es un estado de un yang débil de un yang que se produce por un yin débil el yin débil es el yin del riñón que se encuentra vacío y eso produce una lengua muy roja profunda en un yang lo llamamos un yang adverso que viene por un yin débil eso se encuentra en la neurastenia por ejemplo en irritaciones inflamaciones profundas que están causados por un yin débil esa persona tenía asma muy profundo una astenia muy profunda tenía 32 años en este momento era una cliente en munich no podía trabajar más estaba de baja constante por una disnea muy profunda la lengua también se ve honda aquí se ve se baja la lengua aquí eso es la zona del pulmón tenía la defensa del pulmón muy muy débil y al mismo tiempo irritaciones inflamaciones crónicas el pulso era profundo vacío y rápido eso exactamente enseña el estado de la neurastenia la acupuntura que he hecho era la cortisol combinación como hemos visto antes vejiga 13 duma 12 y vejiga 23 y he añadido en esta vez pulmón 7 pulmón 7 no es la combinación cortisol clásica pero en este caso lo he añadido luego otro caso de una lengua geográfica que es un signo bastante profundo aquí se ve falta de sabura entonces este hombre tenía 33 años con alergias muy activas asma alérgico cansancio disnea también eso se ve que viene de muy profundo eso se viene de una debilidad del chi y del yang y del pneuma lo llamamos y sobre todo de una debilidad en el sistema profundo el pulso era lento y vacío pues eso era mi presentación sobre el miedo y el sistema inmunológico espero que os ha gustado lo podéis bajar la presentación también también se ve en la última página de la presentación se ven las referencias de los papeles investigadores y en cualquier momento que se tienen una pregunta una cuestión en alguna manera la OCE en Fernaco sería encantada de dar mi contacto en caso que quieran discutir algunos temas de la ponencia y ahora deseo a todos un congreso magnífico y más horas estupendas de intercambio de conocimiento profesional investigador y os deseo a todos una buena salud no ni Gracias.